Pues verá, doctor, desde que hice el taller de historias de David, bueno, se ha ido un improvisador nuevo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Somos Improvivencia, Alicante, España, del mundo. Yo soy Irene, de Calambur Teatro, una compañía de improvisación de Madrid, en España. Somos Poca y Sofía, somos de Mendoza, de la Liga Mendozina de Improvisación. Y tuvimos la suerte de tener a David Moncada, de Improvisual Project, aquí en Alicante, impartiendo su taller de story. Me enseñó a establecer unas plataformas diferentes, a como las estábamos haciendo aquí. Estuvo buenísimo. Y un taller que nos encantó mucho, porque básicamente nos proporcionaba herramientas para la dramaturgia de la intro. Eso de que el actor vaya descubriendo qué es lo que hace el personaje en escena, me parece fascinante. Para la creación de historias es fundamental el taller. Nos ha ayudado bastante a crear ese punto de inflexión que necesitamos para ahondar en el long form. ¡Oh, my God! Nos gustó muchísimo, así que lo tiene que hacer. Si estáis pensando en hacerlo, no penséis más. Si tienen la oportunidad de apuntarse, no se lo pierdan. ¡No lo duden! Hay un dramaturgo en mí. Y yo no lo sabía. Fascinante. Hasta la próxima. CHIP